Los trabajos del Río Nuevo Básicamente son dos temas Uno es reparar la bóveda del Río Nuevo Incluso les vamos a pasar Hay un equipo que Mexicali es el único que lo tiene Que es una especie de flotador Que lleva una cámara Y que estamos recorriendo todo el interior del Río Nuevo El estado de la bóveda y el nivel de asolve Entonces tenemos que reparar en donde haya necesidad Son 9.3 kilómetros Reparar la loza, es de concreto y varilla Y hacer más perforaciones Van a quedar como 24 con rejilla Para que tenga mejor respiración Y la otra es sacar los materiales del interior Para dejarlo completamente limpio ¿Cuántos metros cúbicos de gasolve? Son como 10.000 los que están calculados Para darte una idea En Tijuana fueron casi 300.000 en el Río Tijuana Pero es un lecho de 60 metros Y hasta limpiaron taludes Si había demasiada maleza Estamos hasta 2 metros de asolve Aquí los niveles andan como 40 centímetros máximo Pero se calculan unos 10.000 metros cúbicos ¿Esos 10.000 metros cúbicos en cuánto tiempo lo van a terminar de quitar? No tenemos una meta muy estricta Pero uno debe llevarnos más de 45 días ¿Todos esos 10.000 metros cúbicos ¿A dónde van a ir a tirar ese material? Ah, no, hay sitios de tiro ¿Pero no es material que tenga químicos o que sea nocivo? Sí, tiene que ser un sitio permitido Yo, yo estoy haciendo crédito ¿Es algo permitido? 28.000 metros cúbicos en cuánto tiempo lo van a major